Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en un gameplay de 17 minutos del nuevo modo zombies de Black Ops 6 Nuevo Call of Duty, nuevo modo zombies que como ya sabéis han metido un nuevo, bueno han metido Han dejado por aquí un primer gameplay de 17 minutos y tengo que decir que no veis absolutamente nada ¿Vale? Lo poco que he visto me ha gustado Por cierto, han comentado que va a haber mucha diferencia entre la versión de consola y la versión de PC, nuevas generaciones de PC Va a haber mucha diferencia gráfica y me parece más que normal porque al final, lo siento mucho Pero llegará un momento en el que tendrán que dejar de hacer el mismo contenido a nivel gráfico ¿Vale? Para consolas de antigua generación con las nuevas o incluso de diferencia entre nuevas generaciones de consola y PC Lo siento mucho pero es así, la verdad También han comentado que por fin vamos a poder guardar la partida en cualquier momento de esta partida del modo zombies Para poder continuar cuando nos dé la gana Es decir, vamos a poder guardar la partida, nos salimos y poder meternos en otro momento Eso está muy bien, la verdad, típico momento en el que se te hace súper larga la ronda No puedes hacer nada porque, lo he dicho, no puedes pausar la partida No puedes hacer nada o si pausas la partida tienes que dar la consola encendida durante todo el día O entre casos, lo que sea, pero bueno ¡Fierto! Esto ha sido en Twitter, ¿vale? Lo he visto por ahí y tal y digo, pues, oye, vamos a ver de qué tal A nivel gráfico también tenéis en cuenta que esto es Twitter En Twitter se baja un pelín, ¿vale? Desde que llegó Elon está algo mejor, desde que llegó Elon más como tal está algo mejor Pero igualmente se sigue viendo un poco mal, ¿vale? Así que eso también tenéis en cuenta No voy a ver si tanquean balas, ¿no? Están tanqueando demasiado Y ahora ya me cae un ratito, vamos a disfrutar de los zombies Y te voy a decir una cosa, era muy fan de los zombies Pero de los zombies del Black Ops 1 y del 2 El 2 es el que menos jugué, también te digo Pero bueno, el que más jugué fue el primero Muchos DLC, muchas cositas Ahora ya prácticamente no me acuerdo casi que de nada Me encantaba el mapa en el que ibas a la luna O el que ya estaba directamente en la luna No sé, Black Ops 1 como tal Además, muy buenos recuerdos, mucha nostalgia Porque jugaba con mi hermano mayor Cada vez que venía de por ahí de estar trabajando fuera Que venía nada, un fin de semana Pues nos poníamos a ir después de comer Un par de días tal y cual, no sé qué Recuerdo eso, de dejar la consola encendida Justamente porque ya se iba o era tarde Vamos a llegar a una ronda muy larga Y hasta el día siguiente no podía tocar la consola Por tal, no sé qué, la verdad Vale, entiendo que todo esto está jugando en consola Por el movimiento así tan lineal que tiene Tenemos las pers, digamos las canicas Las bolitas de chicle Ah, eso era como un warhack Lo he dicho, absolutamente desentendido de Que lo es útil, vale Si eso, o sea, bueno, es como un warhack Lo he dicho, voy a traer a las paredes No da un barco a mi primo Como de costumbre, la persona que lo prueba es Lo he dicho, será muy bueno desarrollando Jugando, dejas el otro, ¿no? Esta parte está guapa, ¿eh? Hostias, a ver, vale Qué guapo, ¿no? Bueno, pues me va a ir un tecarga tuyo De hecho, me da pena porque al final es como Uy, ese bicho es nuevo, uy, no sé qué es nuevo Es que no tengo ni idea de si esto ya está en otro Modo zombie o en otro tal, no lo sé, la verdad Tened en cuenta que yo prácticamente ahora Los juegos y los juego Los últimos que me he ido saliendo Evitamente los juego por la campaña Y si no me he ido campaña, pues no los juego, ¿sabes? Porque los mates, pero vaya El último mate, si no hubo campaña, pues no lo compré Y el modo multijugador me da bastante Por culo, o sea que no No, no, si los juego, bueno A ver, se siente guapo La verdad, se siente chulo No engañaros Quitas mapas Y es lo mismo de siempre, ¿no? La opinión de una persona que lo he dicho No es consumidora habitual, ¿vale? Se ve muy guay Sucierto, está guapo Ah, que sube la plataforma y todo Y este que hace bajo el agua Bueno, esto es muy Resident Evil, ¿no? Cuando bajan ahí a la La corporación umbrella Ya está, salen los ascensores Resident Evil, Resident Evil Y ya, todos los ascensores que salgan Son copias Efectivamente, amigos Bienvenidos al mundo moderno Esta arma es de Call of Duty Y así ¿What? Qué guapo eso, ¿no? O sea, eso A ver, me mire que eso Con una especie de ICB No creo que pueda moverse de ahí, ¿no? De la camilla O sí No sé Hemos ido con el gameplay al día Hostias, esto es muy resistivo también, ¿no? Hostias, a ver cómo corre, ¿no? Lástima que el juego que tenga En este caso este jugador Es de 60, tío Es bastante Ortopédico, la verdad O sea, muy pegado O sea, apuntando a ver mi culo La verdad Por cierto Sois de los que os gustaría empezar O los que os gusta empezar Os he dado la opción, ¿vale? Sois de los que os gusta empezar Con la pistola En los zombies O con armas preseleccionadas O predefinidas Yo personalmente Soy de vieja escuela Me gusta empezar con una pistola ¿Vale? Eso de empezar con una clase Mira, con todo Eso de empezar con una clase Con tu arma y tal Para mí me parece muy ridículo La verdad Que puedes empezar en el modo zombie ronda 1 Con ya una clase Predeterminada Es como absurdo Personalmente Para mí le quitas Toda la esencia A los zombies Que es, lo he dicho Pasarlo mal la primera rondita No sé qué Y poquito a poco mejorando No calmear Ahora pasa cuánto Dos minutos Tres minutos Y ya son todos con las armas Y a tope Se ha caído uno al agua, ¿no? Bueno, la verdad es que no tiene sonido Se ha bugado el sonido Sí Ah, bueno, sí que hay sonido Pero está muy bajo Y no tiene siempre Pero se ha caído uno al agua, ¿eh? O sea, que no te digas lo contrario Antes eran como tres o cuatro Y ahora hay dos Nada más metido en la loncha Vale Una pregunta ¿Esto lo puedes controlar tú? ¿O es un viaje que hace...? Oh, qué guapo, ¿no? Esto es mucha, mucha Otra vez tiene una cosa Soy de los... De modo zombies de Black O's 1, ¿eh? Tanta flipada y tal Pero, amigo Ponme unos zombies que sean nazis Y no quiero más La verdad Ponme unos perros Y ya, ¿vale? No, es que este ahora tiene no sé qué Ahora le sale no sé cuánto Ahora este es explota Ahora este Te... Va corriendo por la espalda Y hace una voltereta Ahora este es ninja Y no sé qué Ah, mira Estaba aquí el amigo Soy de los zombies básicos Eh, mira Esta parte me gusta Está guapo Te está poniendo fino Sí, sí Tú ponte ahí Tranquilito Ah, bueno También, caral Movimiento aquí Te ha flipado Toma, ahí Oh, qué guapo ¿No? Bien También lo digo Que soy de la vieja escuela Zombies básicos Que sí Que corran Todo lo que quieran No sé qué Qué guapo Como suene todo, ¿eh? Esta parte me está gustando La verdad Bastante Vamos para hacer así Pelotas Y tal No sé qué Ah, que corre Ah, que corre igual Para atrás Que para adelante Y va a todos los lados Más, más Y este mientras aquí Bueno, está muy bien Vale, vale, vale Encieno, encieno Ha aparecido ese por la cara Buenos días Buenas tardes Vale, me imagino que es un Es un camino predeterminado, ¿no? Es decir, que no vas pilotando La lancha Te lleva un señor o una señora Incluso tú mismo Pero es predeterminado He dicho Cosas de este estilo Así tan flipadas No sé qué Disparas Y ahora explotan Y ahora no sé qué Y ahora es como que ¿Ves? Eso que se genera ahí En el aire Es como que empieza a cargar Así luego explotas Como Bueno, vale Así que tienen que revolucionarnos Todo, obviamente Normal Si no Como vas a traer al público No es normal Como vas a seguir Manteniendo a esa gente Que tiene ahí Y está jugando a tu juego Desde hace no sé cuántos años Es normal Aquí en esta allina No hay demasiados zombies ¿Verdad, gente? A mí en esta zona Nada más que hay No sé por qué están aquí La verdad Sino que tendrán Un lore Todo tendrá un significado Pero aquí solo hay Este tipo de bichos ¿Verdad? Están consiguiendo cosas Vale Vale, ya han conseguido esto Ya podrán irse Vale Vale, ahora ya viene Ah, vale No, esto era Vale Era una pequeña transición Estos lados ¡Dum! Me gustan las explosiones Como están hechas La física de los personajes No son realistas Ni para asomo Pero está guapo La verdad Son unos realistas En el sentido De que tú tiras una explosión Y no salen volando Todos porque sí ¿Qué es eso? Ah, que vale Puedes nadar incluso Y ellos pueden venir aquí Madre mía Como está la lancha del demonio Ahí las pelotillas Las pelotillas Ahí, ahí las pelotas Me gusta a mí Hacer las pelotas Ir corriendo Tal, esquivar Mama, sí Pues llévale a tu compi Eso Típico de un curren Y le llevas la oleada A tu compañero Y lo matan Por tu culpa Y tú en plan Vaya Qué guapo Ese arma ¿No? Hace pedazo de cañón Me da flipaba Por lo que se ve Solo atrae a los zombies Bueno, vale Pues te lo compro Bueno, también atrae al jugador Pero no tanto Qué guapo No, mira Como Qué guapo Antes me ha molado mucho La historia Como tal Tío Luego ya Personalmente Cuando tenías que hacer 200.000 cosas Para un inste De quitar Es como Para mí Es como que Para pegar cuerpo Pues para ver Vale Van a cambiar Imagínate Por la cara Se apuesta a pegar puños ¿No? Imagínate Que con esos puños Es exactamente igual Que el cuchillo Pero quitarás Mucha más vida Me desintegras Cosa que el cuchillo En rondas más altas No hace absolutamente nada Pues aquí Y matas de una Vale Te matas a más de una O sea Es un daño en área ¿Eso qué es? Un explosivo Vale No, he dañado Sí que es un daño en área No solamente a uno Sino que en el momento Que pegues A todo lo que esté en esa zona Creo que lo matas O lo destruyes ¿Qué cojo le he hecho ahí? Está todo destruido ¿Verdad? De hecho es una pena Porque al final En Twitter Lo he dicho Pero no se ve igualmente Nada mal Vale Siguen consiguiendo cositas Pégale un puño Eso ahí De ultratumba Vale Este pobre Que está más balas Tranquean mucho A ver Es que tampoco te pone nada O sea Hay un HUD muy limpio No sé si este HUD Es así Acabo de caer ahora ¿Verdad? O sea No sé si no hay HUD Porque tampoco te dice Rondas ni nada ¿Sabes? No sé si es porque no hay HUD 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 Efectivamente es tu primo Miguel Cuando viene a tu casa Y se comentan tus cosas Está guapo Como los gasos Ahí Se acabó Pues nada Siguen disparando De hecho Antiguamente Sí que me gustaba mucho El lore Tío Rikstofen No me acuerdo De prácticamente nada ¿Sabes? Rikstofen El mapa del pentágono Era en el primero O en el segundo Es que ni me acuerdo ¿Tú crees? Primero Eso es el primero Oh, qué guapo ¿No? Tiene ahí una calavera atrás No sé si lo habrá cogido O no Como suena y todo Es que no veis un puto culo Ah, y cuando recargas Mete una explosión O ha sido alguien Que te ha ayudado Porque sé que hay una persona Ayudándole Pero no sé si es ¡Hola! Eso para que le pote la cabeza No, simplemente ralentiza ¿No? Parece ser No lo sé Ve que cuando recargas Una explosión Está guapo esto De la nuque Me truco, dale De la nuque Ah, mira Hay planchas y todo El suelo Qué guapo Me imagino que el hus No está puesto Pero a propósito Me refiero O sea Dudo de que no haya hus Bueno, este es muy Sonos de forest Vamos a ver primero De forest No, muy de forest Te come el culo Ten cuidado ¿Qué cargador tan raro De esta El M4 De M6 ¿Y tú? ¿Qué pasa, no? Ya va a ir dos balas Recargando en su cabeza Tío Sigue Están donde he muerto Va Sale algo ahora Te lleva Para que Dos balas Nadando El pobre Ah, me parece guapo Los mamas Porque hay bastantes Zonas para correr Hay zonas amplias Para ir corriendo Para esquivar Me gusta Me gusta Ahí vienen sus compañeros Después de dos horas Estén por aquí En el medio del agua Tienen ya la piel Como los garbanzos Vale, que es donde está La vaina esta Para mejorar las armas Ahí la he mejorado el instante En serio Que feo, ¿no? No sé Eso de que vaya corriendo Para el lado O este para adelante O el que para atrás Me parece No sé Me gusta nada Queda feo La verdad Sí, tú por lo que sea No te extiendas Por atrás Que es por donde has venido Y por donde viene Todo el mundo Es que sí Que barbaridad Parkour Ahí, a lavarse un poquito más Venga, por si acaso No llevaba ya tiempo en el agua ¿Cómo te tiramos? 14 Le queda poquito Hay 15 minutillos A ver, he visto cosas Que me han gustado Vale Lo que van dejando De vez en cuando Son placas Tío Para eso Unas placas Oh, rebotan las balas ¿No? Eso sin duda Era de rebote de bala Ah, que también tienen Los enemigos a eso Mamá Ya están con las equipadas Ah, vale Que también tiene Lo he hecho Lo he hecho Vale Que te disparen Y todo Bueno, bueno Para acabar ¿No? Creo que como tampoco sabemos La vida que tiene No sé De un lado Bueno, Alex tampoco se ve Pero bueno Tampoco Le quita vida Pero creo que está el just Desactivado Porque cuando le pegan No se ve que le quiten Daño ¿Sabes? Como lo he dicho Antiguamente Que te pegaba Y se ponía La pantalla un poco Más roja No sé qué La sangre No sé cuánto Para tú indicar Oye Para indicarte De que está A punto de morir O no O sea Ah, esto lo he visto yo Te convirtes De un jugador Esto lo he visto Me he quedado un poco ¿Qué cojones es esto? Pero bueno Me imagino que eres Totalmente invulnerable ¿No? Con esto Porque eres totalmente Metálico Bueno, no que sea metálico Que te acabas de pegar Un Un Joan Prathers ¿No? Un Joan Prathers Una buena Inflada Tú de todo No quiero decir Es totalmente metálico Pero si te das cuenta No porque se le ve piel Y eres un pedazo Como os trenco ¿Sabes? O sea que No sé muy bien Que ha ocurrido Pero bueno Te has pinchado algo Y te ha vuelto Bueno Va todo el mundo por ti O sea Sí, sí ¿Veis? Que hay un jugador Como tal Que no le están pegando O sí No lo sé Igual como que Atrás más Sí, mira Hay aquí un jugador A la derecha Y no va a poner Va todo el mundo por este Como que este Atrás del mundo Mira ahí Dando boteletas Ok Pues ya he acabado Por aquí esto Gente 17 minutitos ¿Qué os ha parecido? Os leo en los comentarios Os leo Os leo Como tal Me ha gustado Pero mucha flipada En muchos aspectos Pero igual lo he dicho Igual no soy el público objetivo De estos nuevos Zombies Bueno, nuevos Igual siguen siendo estos Desde hace 5 años ¿Sabes? Pero ya sabéis Yo soy más de la época Black Ops 1 Black Ops 2 Si acaso ¿Vale? Zombies más básicos Más tranquilitos Más Normales No tanta flipada Ni experimentos locos Pero bueno ¿Qué os ha parecido?